El Plenario Legislativo aprobó el Proyecto 19.951, una reforma a varios artículos de la Ley de Estupefacientes, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que incluye la supervisión de los operadores de tarjetas de crédito que no formen parte de un grupo financiero. Incorpora el concepto de origen de los recursos, aceptado y adoptado por las mejores prácticas internacionales en materia de prevención de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, entre otras medidas que ponen a Costa Rica al día con los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. El proyecto de ley incluye un nuevo artículo que convertiría a Costa Rica en el primer país a nivel mundial de contar con una plataforma tecnológica para unificar y simplificar la aplicación de la política, conozca a su cliente, en beneficio de los clientes de las entidades, las propias entidades y como un mecanismo que reforzara las labores de prevención y supervisión de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. También los diputados aprobaron el permiso de atraque y desembarque del buque de entrenamiento Kojima de la Academia de Guardacostas del Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte del Gobierno de Japón. Esta embarcación realizará una escala en el puerto de Punta Arenas entre el 24 al 27 de mayo.